Y también hay personas que tienen una inteligencia natural comunicativa. Sin embargo, también es cierto que para todas las personas que no tengamos esa inteligencia comunicativa de manera natural o un predominio de esa inteligencia comunicativa sobre otras, es absolutamente sencillo mejorar. Porque cualquier talento se entrena. Como le decía, nosotros llevamos muchos años en España entrenando a muchísimas personas y yo le aseguro que en muy pocas horas se produce un cambio. Porque en primer lugar lo que hacemos es un diagnóstico de la habilidad comunicativa de cada persona. Así que hacemos una especie de radiografía en donde medimos cuáles son los parámetros que resultan una fortaleza y también cuáles son los parámetros que hay que mejorar. Así que con la técnica adecuada y con el entrenamiento adecuado es muy sencillo mejorar. Y digo yo, el habla es central en las comunicaciones humanas. Un poco una charla que teníamos de manera informal el miércoles pasado fue. Daniel comentaba, hacía referencia a la historia de cómo surge el habla, de cómo comenzamos a comunicarnos los humanos. Y me trato de imaginar cómo era antes cuando no teníamos el lenguaje, ¿no? La capacidad de decir que viene primero por la capacidad de escuchar. Y eso fue algo que me llamó muchísimo revisando la trayectoria de Daniel. Google lo cuenta todo, Daniel. No se puede escapar de ahí. Y en algunas partecitas, en alguna nota, rescaté una frase que usted dijo en una declaración de prensa que decía... Me voy a buscar porque aquí... Lo que no se dice no existe. Así es. Lo que no se dice no existe. Y esto vale también para nuestra vida personal. Porque pensamos que nuestros interlocutores tienen que intuir lo que nosotros deberíamos decir, pero nunca llegamos a expresar. Y esto vale, por ejemplo, para el ámbito personal. No basta pensar que queremos a una persona. Hay que decirlo. No basta pensar que queremos pedirle a alguien que haga algo sin llegar a pedirlo. Así que las cosas que no se dicen, que no se expresan, que no se comunican, aunque sean con gestos, aunque sean con dibujos, aunque sean con canciones, en mi opinión no existen. Y por eso es importante el planificar bien la manera en la que queremos expresarlo y, sobre todo, las palabras que queremos expresar. Porque las palabras son mágicas. Construyen la realidad. Construyen un ecosistema. Hay, por ejemplo, ahora, en España, un partido de ultraderecha, de ideas de derecha radical. Y solamente con analizar el ecosistema léxico que está construyendo, uno se da cuenta de lo peligroso que es. Al igual que es muy peligroso el ecosistema léxico, por ejemplo, de Donald Trump. Todo ese desprecio hacia las mujeres, toda esa forma despectiva de comunicarse, de generar conflicto. Así que lo que no se dice no existe y lo que se dice también existe y por eso también produce dolor. Estoy pensando y volviendo nuevamente al punto, yo le había puesto hablar bien importa, ¿no? Una amiga me escribía ayer lamentando no haber podido ir al taller. Le dije, tenés que estar conectada. Pues mirad quién habla de conexión, Luna. A propósito del ejemplo que da, es Trump, es Bolsonaro, es Morales. Bolsonaro, más cerca. Fue también Hugo Chávez en su momento. Y pensando en Trump, sobre todo ahorita, digo, no es solamente lo que él dice, sino también ese lenguaje no verbal al que hacía referencia usted en el taller ayer. Si sumamos los dos, es una bomba. Claro que sí. Por ejemplo, Donald Trump tenía un programa, como saben, un programa de emprendimiento, un programa en televisión, en donde él era el principal miembro del jurado que aprobaba o desaprobaba a los concursantes, ¿no? Y entonces, cuando decidía que esas personas tenían que dejar de concursar, hacía un gesto con el dedo índice de su mano y decía, en inglés, estás despedido. Ese mismo gesto que decía en su programa es un gesto habitual de su ecosistema de comunicación no verbal. Cualquier discurso de Donald Trump le podemos ver incluso con los dos dedos índices amenazando al público. Por tanto, concibe la política como un conflicto, como una amenaza, no como un encuentro y una conciliación. Y eso no hay más que verlo. El asunto es que yo creo que también es muy importante que los ciudadanos nos demos cuenta de todo eso y tengamos ese espíritu crítico al que yo me refería. Y por eso es muy importante también el papel de los medios de comunicación, para que nos ayuden a comprender que la realidad a veces esconde elementos que tenemos que descubrir para no dejarnos llevar por las apariencias, porque la realidad puede ser a veces una percepción equivocada de la realidad. Así que yo creo que también estamos hablando de la comunicación, es muy importante lo que decimos, pero yo también animaría a que prestemos mucha atención como escuchantes y que logremos determinar y encontrar a veces lo que subyace de fondo en algunos discursos políticos y que seamos críticos. Ahorita le voy a preguntar a Daniel, ¿cómo uno puede alentar ese espíritu crítico? Pero mientras lo escucho, Daniel, estoy pensando, ¿se me ha venido Hitler? Me imagino que ustedes han estudiado muchísimo la forma de comunicación de gente que ha marcado la historia para bien y para mal. Y digo, ¿cuán poderosa ahorita mientras lo escucho digo, verdad, cuán poderosa es la palabra, lo que decimos y la forma como lo decimos? ¿Cómo se explican fenómenos como el de Hitler? Miren, en comunicación hay un concepto que es la persuasión. La persuasión es la capacidad de hacer que una persona cuando nos escuche reaccione, se movilice, cambie. Cuando esa persuasión tiene fines positivos, pues es realmente maravilloso. Cuando el fin es positivo y busca el bien, lo que los clásicos llamaban la virtud, pues entonces eso es magnífico. Sin embargo, la comunicación de Hitler estaba basada en una persuasión que se asentaba en el miedo, en la amenaza. Y entonces ahí es cuando es una persuasión que no es honesta, no es lícita, porque se basa en el miedo. Así que nosotros debemos de construir una persuasión que se base en la conciliación, que se base en el respeto, en la democracia, y no en, lógicamente, la amenaza o el miedo. Porque entonces tú no eres libre para decidir. Hitler hablaba bien, porque esa es una preocupación que tengo. Uno puede hablar bien, pero con intenciones completamente distintas. Uno puede hablar bien para hacer el mal. Mucho, Daniel. La palabra exacta. Hija, ¿qué vamos a hacer? Difícil entrevistarlo a Daniel. Es que me olvido que estoy entrevistándolo y ya quiero estar tomando apuntes. Gracias, gracias. Como estudiante, no como periodista. Bueno, yo creo que también tenemos que poner un poco de sentido común y me parece que es importante también hablar con el corazón. Hablar de manera natural. Nosotros proponemos aplicar técnica porque entendemos que hay algunas técnicas que son interesantes. Por ejemplo, utilizar las emociones cuando hablamos, el hablar con pasión, el utilizar palabras positivas. A eso me refiero, utilizar técnica, tal vez ordenar las intervenciones de una determinada manera. Pero debajo de una comunicación eficaz, creo que debe de subyacer la personalidad de cada uno. O mejor dicho, la mejor parte de cada uno. Hay un poeta español, Pedro Salinas, que dice, quiero sacar de ti tu mejor yo. Tu mejor tú, dice en realidad. Quiero sacar de ti tu mejor tú. Y de eso se trata, de que nosotros como entrenadores de comunicación ayudemos a las personas a sacar lo mejor. No a sacar lo peor y sobre todo a que no mientan. No se trata de que mientan ni de que actúen, sino de que saquemos esa parte positiva que todos tenemos. La parte pasional, la parte motivadora, también la parte racional, la parte honesta, la parte de hacer el bien. Así que la comunicación es una herramienta maravillosa para hacer el bien, para hacer acuerdos, para negociar, para resolver conflictos. Así que hay un concepto también filosófico detrás de hablar para hacer cosas buenas, defendiendo lógicamente los intereses de cada parte. A propósito del concepto filosófico, me he acordado de una frase de su socio, me imagino que es... También me puse a investigarlo y dije que es personaje, me muero de ganas de conocerlo, a Manuel Campo Vidal. Él citaba, en la misma nota que hago referencia de la frase suya, a Plutarco, diciendo, solo habla bien aquel que escucha. Manuel Campo Vidal es el fundador, fundamos el instituto hace estos 15 años, es el fundador del instituto, es una auténtica referencia comunicativa en España. Es toda una personalidad. Es toda una personalidad de un gran prestigio y además es la persona que en España, el periodista, logró crear el género informativo del debate presidencial en televisión. Y por tanto, le debemos, como ciudadanos los españoles, el hecho de haber logrado que, desde un punto de vista de la democracia política, hayamos podido tener la capacidad de disfrutar y de conocer las propuestas políticas de los candidatos a la presidencia del gobierno de España. Esa es una de sus grandes aportaciones. Es un estudioso de la comunicación, un escritor de numerosos libros y, desde luego, para mí es una referencia inspiradora. Yo, desde luego, me considero un discípulo de su aprendizaje porque, aunque sea por ese proceso que se llama osmosis, el estar pegado a alguien, malo será, ¿no? Yo creo que es un privilegio enorme. Que no aprenda, ¿no? Así que, para mí, es, desde luego, una referencia y una gran satisfacción. Y, desde luego, yo le conocí, fíjese, en la universidad. Es una persona generosa. Cuando yo estaba estudiando periodismo, hace... ¿Era su profesor? Fue profesor de cursos de comunicación y es una persona generosa que, además, sigue siendo generosa con cualquier persona que se le acerca. Porque lo que hizo conmigo, que fue atenderme y, finalmente, el darme la oportunidad de trabajar con él, lo sigue haciendo ahora en cualquier charla, en cualquier lugar al que va. Así que, es un gran comunicador y, además, es una persona cercana y honesta, pese al gran y reputado periodista que es. Él decía esto, citaba Plutarco. Sí, solo habla bien aquel que escucha. Que escucha, que sabe escuchar. Esa es una dificultad que tenemos los periodistas, los padres, los profesores. Y, ahora, en estos tiempos de política donde hay tanta confrontación, no sé, yo no sé si es porque estoy viviéndolo de cerca el proceso en Bolivia, pero me da la impresión que estamos, porque lo veo en Brasil, lo veo en Estados Unidos, también en España, la dificultad cada vez mayor de poder entablar diálogos pensando distinto. Sí. La escucha es una actitud. Y la escucha también se trabaja. Y nos cuesta, creo, que a todos escuchar porque queremos hablar, queremos manifestar nuestras opiniones, queremos vencer a la otra persona. A veces, incluso, queremos destruirla. No queremos encontrar una conciliación, un punto intermedio. Lo que queremos es ganar. Y eso es perjudicial. Y la escucha se aprende también. Hay un concepto en psicología que es escucha activa. Se llama así, escucha activa. Y es todo un protocolo, toda una actitud de concentración total en relación a lo que nos cuentan otras personas. Y, sobre todo, sin prejuicios. Es decir, que hay que intentar escuchar sin un prejuicio previo y no tratar de encontrar en las palabras que dice otra persona lo peor que yo pienso de esa persona. Porque a veces, en cuanto dicen dos palabras, ya... No, bueno, es que claro, lo que quiero decir no, pero si solo he dicho estas dos palabras. Así que es muy importante. Fíjese si era importante que, en esto que usted se refería antes de algunos análisis que tengo la oportunidad de hacer, ¿no?, como periodista en torno a la comunicación, hay uno muy interesante en relación a la evolución humana. Sabemos ahora que empezamos a hablar hace 500.000 años. Entre 500.000 años y un millón de años. Así que sabemos eso por unas investigaciones, por unos fósiles que se han encontrado en un lugar de España que se llama Atapuerca, que está en la provincia de Burgos, en Castilla y León, en el centro de España aproximadamente, ¿no?, geográficamente. Y ahora sabemos que los homínidos que llegaron desde África a España empezaron a hablar en torno a 500.000 y tal vez incluso pudiéramos hablar hace un millón de años. Bien, pues lo que han encontrado los antropólogos es que los oídos eran muy potentes en aquel momento, en aquella época. Tenían lo que se llamaba una banda ancha capaz de encontrar y de comprender muchísimos sonidos y muchísimas frecuencias. O sea que lo que quiero decir es que desde un punto de vista de la evolución humana no es en vano que tengamos dos oídos y que sean herramientas muy potentes para filtrar y que sean el primer paso de que luego nos haga comprender la información a través del cerebro. Así que por eso tenemos dos oídos, no tenemos dos bocas, ¿no? Por suerte, porque con una nomás mire cómo estamos. No, pero volviendo al tema, creo que es importantísimo remarcar eso. Para hablar bien, primero hay que saber escuchar bien y es una cuestión de actitud, ¿no? Creo que hace a la forma de ser, pero ¿eso también se cultiva o no, Daniel? Sí, se cultiva. Yo creo que yo, por ejemplo, particularmente trato de escuchar cosas que no comparto. Así que por si sirve como ejercicio, yo le digo que yo por la mañana en la radio, en España, trato de poner a personas que son absolutamente opuestas a lo que yo pienso. Porque es una manera también de escuchar, aunque cuando me esté bañando o duchando, en fin, acabe blasfemando en voz alta de lo que escucho. Pero es una manera de aprender a escuchar lo diferente. Sí, se cultiva y, como decíamos, es una actitud. Y sobre todo yo creo que también debemos de reivindicar la capacidad de preguntar. Eso que los periodistas solemos hacer y que creo que se puede extrapolar a cualquier persona. Es importante preguntar para conocer. Y realmente cuando tengamos una duda de lo que estamos escuchando, me parece que es interesante el preguntar para poder comprobar que si lo que estamos entendiendo es exactamente lo que creemos que estamos entendiendo. Así que con una pregunta se pueden aclarar y se pueden resolver conflictos. En vez de ponerme a pensar lo que yo creo que ya ha dicho, es mucho más recomendable preguntarle a un compañero de trabajo. Pero entonces estás diciendo que no te encuentras a gusto, que no quieres hacer este proyecto. Y a lo mejor esa persona dirá, no, no, quiero hacerlo. Simplemente te estaba reclamando que me des más tiempo. Porque si no, a lo mejor nos hubiéramos apresurado a decir, no, no lo quiere hacer. Y hemos malinterpretado algo por un filtro que nosotros a lo mejor hemos aplicado mal en esa conversación. Claro, hay personas que tienen más facilidad para hablar, para comunicarse, no tienen vergüenza de preguntar. Si se ríe alguien por la pregunta que ha hecho, tampoco les importa. Pero ayer, por ejemplo, en el grupo veíamos que no todos tenemos las mismas formas de actuar. Hay personas que son mucho más tímidas. Estoy pensando incluso en mi hermana y en mi hermano. Los dos son muy tímidos. Mi hermana ha logrado soltarse ahora que está más grande, digamos. Pero ella siempre comenta esto, por qué siendo tres hermanos éramos tan diferentes. ¿En qué va la dificultad o la facilidad que tienen personas que comparten, que crecen en un mismo ambiente? Bueno, hablábamos antes... Este con el E, mira, hago un E y me acuerdo. Me va a quitar punto. Hablábamos antes de las inteligencias comunicativas, así que hay una parte que tiene que ver con esa inteligencia. También hay personas que de niños se les dan bien las matemáticas o se les da bien dibujar. A mí se me da fatal dibujar y se me dan fatal las matemáticas. Y he tenido que pedir ayuda de profesores de refuerzo porque las matemáticas era algo que no comprendía. Pero, sin embargo, me gustaba leer y me pedían en clase que leyera. Y eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Así que, como trabajamos con muchos padres y también con jóvenes, por si sirve a las personas que estén escuchando el programa, yo le animaría a los padres a que si detectan que sus hijos o alguno de sus hijos es retraído a la hora de hablar, no se comunica con facilidad o con la facilidad de sus hermanos, es importante que traten de ayudarle desde pequeños. Porque desde pequeños es mucho más fácil superarlo. Esas personas se acabarán haciendo adultas y esas personas son con las que nosotros trabajamos en el Instituto de Comunicación Empresarial porque tienen dificultades a veces serias para hablar en público, porque tienen miedo o tienen vergüenza. Entonces, a los jóvenes todo lo que tenga que ver con acciones que tengan un escenario es recomendable. Música, teatro, las interpretaciones que hacen en los colegios, cuando esos niños se ponen, por ejemplo, en una reunión familiar a hacer una actuación o a hacer una broma. Todo eso es muy recomendable porque es necesario que pierdan el sentido de la vergüenza. El mundo hispanohablante en general, salvo excepciones, es vergonzoso, es diferente a Norteamérica. En Norteamérica hay un sentido de la vergüenza muchísimo más reducido que en Europa, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que si de pequeños perdemos ese sentido de la vergüenza, nos resultará mucho más fácil subir a un escenario. Así que los padres que vean que los hijos son retraídos, que les ayuden a hablar, si pueden que les lleven a teatro, que les metan en música o en un grupo literario y sobre todo que lean en voz alta. Es muy importante contarle cuentos a los niños y también que los niños cuenten cuentos cuando sean un poquito más adultos y puedan hablar. Porque cuando uno está escuchando un cuento, también está trabajando la capacidad de escuchar. Ya sabemos que los niños se quedan absolutamente omnubilados cuando un padre cuenta un cuento. Y además sirve para el padre, porque el padre hace el esfuerzo de interpretar el texto o el cuento que está trasladando. Y por tanto juega con las voces, juega con los tonos de la voz, juega con los gestos. Así que es muy bueno para el padre y es muy bueno para el hijo el escuchar cuentos. Hago referencia cada vez que hablo con Daniel ahorita en esta entrevista a lo que ocurrió ayer. Es que ayer hubo un taller. No me acuerdo cómo se llama el lugar donde ha sido el taller. ¿No? ¿Qué horror? Centro de Innovación y Empresa. Y ahí, miren, yo con mis 57 años, recién cumplí Dingo, dándome cuenta de muchas cosas que uno lo ve con una naturalidad, pero que no la piensa, ¿no? El tema, por ejemplo, de la lectura. Y me encantó porque estaba con mi hijo. Peleo mucho para que lean. Y Daniel, usted remarcaba muchísimo también eso. Cuán importante es leer primero para escribir bien y para hablar bien. Y le quería preguntar, ¿esto es cada vez más difícil en tiempos que vivimos hoy con Internet, con esta costumbre? Oye, el lenguaje de los chicos cuando se comunican por las redes es de espanto, ¿no? Yo ya no le entiendo. Es código de humor en los tiempos del siglo XXI. ¿Cómo ha marcado este cambio que ha traído Internet en esto? ¿Es más difícil ahora o más bien tenemos ventajas y herramientas que no sabemos aprovechar para llegar a este objetivo de saber hablar y de expresarnos bien? Las tecnologías de la comunicación me parece que tienen luces y sombras. Creo que no podríamos volver ahora atrás en el sentido de prescindir de Internet o prescindir de un correo electrónico o prescindir de un WhatsApp, ¿no? Me parece que es algo imparable y que creo que ha aportado un gran avance, ¿no? Por ejemplo, en el mundo empresarial. Nosotros, por ejemplo, que somos una empresa con base en España, pues, ¿qué sería de nosotros si no nos pudiéramos comunicar por Skype o por WhatsApp, ni siquiera teniendo que pagar la llamada, ¿no? Tendría que venir cada 15 días. Que no estaría mal, por otra parte. Quiero decir que es imprescindible. Ahora bien, eso también ha generado, en mi opinión, que hayan aparecido personas que en este fenómeno de los youtubers están demostrando una capacidad comunicativa que podemos compartir o no, porque tienen códigos diferentes probablemente, ¿no? A las personas que somos más adultas que estos jóvenes que lo hacen. Pero me parece importante que haya fórmulas para poder comunicarse y expresar determinados contenidos. A mí eso me parece que es interesante. Otra cosa es que compartamos los contenidos. Pero también es verdad que hay youtubers, por ejemplo, que tienen canales sobre libros. Y hay youtubers en España, y supongo que aquí también lo hay, que tienen canales sobre poesías. Hay un fenómeno muy interesante en España de chicas y chicos que han empezado a escribir poemas a través de YouTube, que les han puesto una música, simplemente, y con fotografías o con vídeo están consiguiendo millones de visitas. ¡Qué maravilla que nos interesemos por la poesía! Han saltado de YouTube a los libros de papel y son personas, como digo, muy jóvenes. Por tanto, creo que hay un brillo o una claridad en la tecnología. Por contrapartida, la oscuridad, o la parte menos interesante, en mi opinión, es que estamos generando microcontenidos. Todo es muy rápido, de consumo inmediato, de muy poca reflexión, basado en titulares también en el mundo de la política, un mensaje simplemente demasiado breve y sin poco fondo. Entonces, claro, decirle a lo mejor a un joven que lea un libro de 300 páginas cuando realmente está acostumbrado a consumir un vídeo en YouTube o en Twitter o en Facebook de un minuto y medio, pues es diferente. Está cambiando el hábito de consumo y está cambiando, yo creo que también, la calidad y la duración de los mensajes. Yo, lo que hago todos los días, dejo el periódico a propósito aladito donde se siente Ignacio, ¿no? Y es verdad, se le ha hecho una rutina, ojea, y el día que no esté el periódico me pregunta, ¿no ha llegado tu periódico? Puede parecer una burrera porque son, ¿cuántos? 10, 15 minutos que ojea, pero ya algo es algo. Estaba pensando en el taller, yo sé que no lo puedo, ya no puedo ser abusiva y hacer que nos dé un taller ahorita por radio, pero mucha gente que nos está escuchando debe tener curiosidad, de tener algunos consejitos que nos puedan ayudar a hablar mejor. Yo mientras hablo no puedo dejar de pensar que me está, como se dice, calificando a mi profesor Daniel, ¿no? Porque sí me di cuenta, y sobre todo me puse a escucharme después en algunas grabaciones, cómo nosotros titubeamos, cómo le metemos el este aquí, ¿no? Y el pues. Este, pues, digamos. No más. No más. El tema de la respiración, el tema de la concentración, de poder planificar antes qué es lo que vamos a hablar. Digo, cuando son charlas, exposiciones, otra cosa es una charla común, cotidiana, que también ahí deberíamos de entrenarnos porque creo que es lo que nos puede dar más cuerpo para hablar mejor. Desde luego, la eliminación de lo que nosotros denominamos muletillas, no sé si aquí utilizan ese término, las muletillas. Miren, para mí las muletillas son piojos del lenguaje. Algo que se queda incrustado como un piojo en el pelo y que lo ensucia y lo hace feo. Así que la primera recomendación es tratar de evitar esas muletillas. Yo entiendo que no siempre puede ser un mensaje puro sin ninguna muletilla. En cualquier caso, recomendación para eliminarlas. Sustituyámoslas por un silencio. Así que en vez de pensar en alto introduciendo la muletilla, simplemente callémonos. Dejemos que suene el silencio, que es maravilloso, y pensemos la frase que queremos decir a continuación. Así que si limpiamos las muletillas de nuestro lenguaje cotidiano, esa es una mejora, me parece interesante. Y para saber si tenemos muletillas, porque hay muchas personas que no lo saben, las personas que vienen a nuestros cursos, les grabamos en vídeo, y cuando se ven grabados es cuando descubren que tienen ese piojo. No lo sabían. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos también a grabarnos. Volvemos a lo que decíamos antes. Como tenemos tanto sentido del ridículo, no nos gusta nuestra voz, no nos gusta vernos. Y claro, el asunto es que tenemos una idea distorsionada de lo que somos. Dice Manuel Campo Vidal, el fundador del instituto, dice, eres lo que comunicas. Por tanto, claro, si no sabemos lo que comunicamos, a lo mejor pensamos que somos algo diferente a lo que los demás creen que somos. Qué pena que no tengo mi librito de apuntes porque quería, la vas a repetir, hay una frase de un poeta que usted citó ayer, que cuando dijo, eres lo que comunicas, ¿no? Esa frase es de Manuel Campo, eres lo que comunicas. Sí, pero hubo una frase muy hermosa que dijo usted ayer, vos no la notaste, de un poeta, que lo que... Lo que eres me distrae de lo que dices. Lo que eres me distrae de lo que dices. Me encanta. Ahí debe haber una coherencia entre lo que somos y lo que decimos. Cuando esa coherencia se pierde, y pasa muchas veces en política, se pierde la confianza y la credibilidad y el liderazgo que tiene ese político. Los políticos tienen que ser ejemplo de lo que dicen que son. O, por cierto, de lo que decían que son antes de llegar al poder. Así que cuando eso se rompe, se rompe también un elemento de confianza. Y los periodistas tenemos que estar ahí para detectar cuando se rompe esa coherencia y para hacerlo público. Para dejarlo en evidencia. Para dejarlo en evidencia y para que la realidad sea la que también forma parte de esa ruptura de la coherencia. Daniel, ¿quiénes son los que más acuden a buscar ayuda para aprender a expresarse, a hablar con excelencia, para hablar bien? Cada vez más en España hay profesionales de todos los sectores y de todos los rangos de responsabilidad que están comprendiendo que la comunicación es un elemento que hace brillar su marca personal y que hace que una organización funcione mejor. Así que no hay un sector específico, sino que hay profesionales que cada vez son más sensibles a la comunicación. Nosotros trabajamos con doctores que se comunican en congresos, que se comunican con pacientes. Trabajamos con maestros de universidad, también de colegios de jóvenes. Trabajamos con altos directivos, con presidentes de organizaciones, con consejeros delegados, con directores generales. Trabajamos con mandos intermedios, con equipos comerciales que deben de vender y con cualquier persona que está muy interesada en mejorar su capacidad de comunicación porque lo ven un elemento diferenciador. Trabajamos, por ejemplo, con funcionarios que quieren ascender dentro de una administración y resulta que tienen que hacer un examen oral y tienen que venderse a sí mismos. Y hay una serie de protocolos, de exámenes, lógicamente de exámenes de sus capacitaciones, pero también de su habilidad. Cada vez más un líder necesita la habilidad de comunicar para liderar una organización. Daniel daba un ejemplo ayer y me parecía interesante porque eso toca, eso provoca, que era, soy el dueño de una empresa y hay tres funcionarios o trabajadores que pueden aspirar a un cargo que quiero mejorarnos. Los voy a someter a un examen y entre ellos va a ser este. ¿Cuál de los tres no solamente sabe más, sino sabe expresarse mejor? Y ese va a tener una ventaja sobre los otros. Desde luego, una ventaja competitiva. Acuden, en efecto, directivas y directivos que están en el comité de dirección, y entendemos por comité de dirección el órgano superior de una organización, ¿no? Es decir, los máximos directivos de cada área, el director de recursos humanos, el director comercial, el director de marketing, el director de expansión internacional, el director financiero. Y entonces vienen a veces directivos y nos dicen, mire, es que yo tengo la sensación de que mi departamento y mi área va muy bien, pero resulta que cuando voy a este comité de dirección delante del director general, parece que otras áreas van mejor porque esos directivos lo cuentan mejor que yo. Y es injusto porque además suele ocurrir que mi área va mejor que lo que los demás creen que va, ¿no? Y entonces vienen a entrenar porque no quieren perder ese elemento diferencial. Entrenamos, por ejemplo, con personas que están trabajando en España y de pronto las ascienden y tienen que ir a hacerse cargo de una parte de la organización, de la empresa Estados Unidos. Claro, eso es diferente porque Estados Unidos tiene otra categoría comunicativa. Tiene una mayor sensibilidad. ¿Hay mucha diferencia? Mucha diferencia entre Estados Unidos y entre el mundo anglosajón. Y hay una diferencia por el mundo educativo. En el sistema hispanohablante tenemos... Explíquese, señor. En el sistema hispanohablante tenemos predominantemente un sistema educativo en donde el maestro traslada el conocimiento a los alumnos de manera oral y el alumno lo devuelve ese conocimiento por escrito, es decir, los exámenes son escritos. En Estados Unidos no es así, sino que los exámenes suelen ser orales y tampoco suele ser así en algunos lugares de Europa, como por ejemplo en Inglaterra. De tal manera que esos jóvenes a lo largo de su educación han tenido la oportunidad de hablar en público muchísimas más veces que, por ejemplo, los españoles. Así que cuando un español va a un congreso internacional y tiene que defender su empresa o tiene que dar una opinión del sector al que pertenece, encuentra una gran diferencia, digo en líneas generales y salvo excepciones, con los directivos que son norteamericanos. Porque tienen una soltura, en el primer minuto ya han hecho una broma y ya se han ganado la confianza del público, porque hablan con mucha más elocuencia. Así que es muy importante, por eso, que seamos muy sensibles, porque al final estamos en un mundo global. Estados Unidos está muy cerquita, cada vez somos más globales y vivimos rodeados también de países en donde seguramente hay directivos que se han formado en Estados Unidos. Así que por eso digo que para una ciudad como esta, como Santa Cruz, emergente, potente, con una gran capacidad industrial, la habilidad comunicativa de sus profesionales, de sus directivos, de sus emprendedores, va a ser un elemento diferencial. Otra vez la educación de fondo, me estoy acordando del video que nos hizo ver ayer de Shakira, Daniel en el taller, otra vez la educación. Todo lo que está contando Daniel, que tiene que ver con el trabajo que hace el instituto, me voy a pasar un poquín, voy a robar un minutito ya, ya vamos a terminar, vamos a estar, pero es que me parece interesante. Tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, que me gustaría, aunque sea, yo sé que es difícil, pero como digo en un titular de prensa, que nos cuente cuál es este método de formación campo-vidal. Todo eso que ustedes hacen allá es lo que van a replicar en esta sociedad que tienen ahorita con ONU. O sea, ¿el instituto se está viniendo con todo, Daniela Santa Cruz? Hemos creado una empresa que es verdad que desde el punto de vista burocrático ha costado esfuerzo, pero lo hemos conseguido, así que lo hemos superado, pero ahora mismo ya está constituida la empresa y se llama Instituto de Comunicación Empresarial de Bolivia y no Navargas, que es una reputada y excelente periodista, está al frente de la organización. Nosotros hemos creado este método que lleva el nombre del fundador, de Campo Vidal, la persona a la que nos referíamos antes, de tanto prestigio en España y también en otros países. Y el método consiste en aplicar unas técnicas de manera muy sencilla para que en pocas horas, para que en pocas sesiones podamos mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Y el método consiste en ordenar de una determinada manera la información del contenido que queremos decir, en gestionar nuestra comunicación no verbal y en gestionar también nuestra voz de manera eficaz. Así que, contenido, comunicación no verbal y voz. Y luego hay una parte también que tiene que ver con las emociones, con la gestión emocional, con la fortaleza, con la gimnasia emocional, con la capacidad de entrenar las emociones, que hace que esos tres pilares, contenido, comunicación no verbal y voz, sean los ejes donde se vertebra la comunicación eficaz. ¿Cómo va a funcionar? Nosotros estamos ofreciendo formaciones ya para empresas que están trabajando en Bolivia. Estamos trabajando con profesionales, con directivos de Bolivia, de distintos sectores. Estamos muy satisfechos porque estamos encontrando un gran interés por la comunicación. Y, por tanto, ya hemos empezado y nosotros ya estamos trabajando. Y también, de manera periódica, iremos haciendo cursos como el que tuvimos la oportunidad de compartir ayer. Cursos que nosotros denominamos en abierto. Es decir, que convocamos un curso un determinado día y ahí pueden acudir personas que a lo mejor quieren venir de manera particular y no a través de una organización. Y luego vamos a lanzar también, en los próximos días, un curso online muy potente que venimos desarrollando desde hace tres años, en donde hemos reproducido con actores las situaciones más comunes de errores y de aciertos en cuanto a la comunicación. Así que estaremos también muy encantados de poder compartir este curso en los próximos días. La verdad que a mí me alegra hartísimo. Me alegra sobre todo porque ahí va a estar súper activa mi querida Nona. Le tengo un cariño, ¿no? Aparte de que le reconozco todas sus capacidades como profesional, es un ser humano excepcional. Y muy trabajadora. Ella. Muy trabajadora. Muy capaz. Muy capaz. Le falta hablar más. O sea, que ahora no va a haber pretexto. Si usted escucha, ahora va a hablar más también, ¿no? Y se pone colorada de mirar. Ya está colorada. Ya tienen oficina. Van a tener una página. Sí, tenemos una página web. ¿Cómo la gente se puede comunicar con ustedes ahora? Tenemos una página web. Se llama ICE Comunicación. Reciente. Por favor, repetí, Nona. Nuestra página web se llama ICE Comunicación.com.bo. Y también estamos en Facebook. En Facebook estamos como ICE Bolivia, de Instituto de Comunicación Empresarial. Tenemos una línea habilitada permanentemente, el 776-01032. Ahorita vamos a compartir, por favor, David. Nuestra página. ICE Comunicación.com.bo. Porque sí me parece importante, creo central, mi hijo estuvo ayer en el taller y salió súper chocho, ¿no? Pese a que no fue, no fue que dijo, quiero ir al taller y yo le dije, vas a ir al taller. Pero es que creo, y dijo algo de Daniel también ayer que es importante, que es saber decirlo, ¿no? Sí. Y ayer fue un ejemplo que ocurrió en mi caso con mi hijo. Los padres estamos obligados también a hacer cosas y hacerles hacer cosas a nuestros hijos que inicialmente ellos no lo van a querer hacer por voluntad, pero que a la larga representan un aprendizaje importantísimo, ¿no? Él ya iba a comentar ahora con sus compañeros y por eso preguntaba cómo va a funcionar porque creo que se genera ya una expectativa y una necesidad de decir, pucha, yo quiero hacer esto, quiero aprender, quiero un taller. Ayer la estudiante, no sé de qué carrera era la que estaba por preparar su tesis, ha sido una de las más beneficiadas del taller, ¿o no? Sí, lo hizo muy bien. Pero además con una voluntad esa niña a mí me impresionó que rompió la timidez y todo y le sacó el jugo al taller. ¿Y usted se dio cuenta de que en apenas unos minutos, después de haberlo preparado y de haber seguido las técnicas que les proponíamos, usted se dio cuenta cómo en apenas cinco minutos la evolución fue absolutamente exponencial? Es decir, que simplemente por haberlo ensayado, con las recomendaciones que le dimos... ¿Qué es la guía? Bueno, por eso somos entrenadores. Si no tengo una guía, si no tengo a alguien que me está observando, que tiene la capacidad de decirme qué corregir o por dónde ir, es difícil, ¿no? Nosotros nos consideramos, Magui, entrenadores. Sinceramente lo digo, entrenador en el concepto más cálido del término. Entrenadores en el sentido de que acompañamos a las personas para hacer algo bien y para hacerlo de la mejor manera posible. Cuando ellos lo hacen bien, nosotros nos alegramos y cuando no les sale bien, tenemos que seguir trabajando hasta alcanzar la meta. Recordemos que la comunicación es una habilidad que se puede entrenar. El talento se entrena. Todos podemos hablar en público, todos podemos hablar con eficacia y me parece que, sinceramente, y no es porque sea usted la que lo haya hecho con su hijo, pero creo que regalarle a nuestros hijos la capacidad de que hablen con eficacia, creo que es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a un hijo. Yo se lo digo así a los padres cuando nos los traen a nuestro instituto en España, porque hacemos también cursos para jóvenes, ¿no? Y nos los traen padres que lo han pasado mal hablando en público y no quieren que les pase eso a sus hijos. Y eso cuando uno es joven no lo sabe, porque no sabe lo que va a tener que hacer. Nosotros hemos entrenado a jóvenes de 16 y 17 años, que a lo mejor han hecho incluso cursos durante todo un año académico, ¿no? Porque con los jóvenes es diferente. Y a lo mejor pues venían una semana, cada dos semanas venían a hacer una clase. Miren, usted no se puede imaginar cómo esos chicos hablaban al final de un año. Porque cuando uno es joven lo absorbe todo. Hablaban como si fueran auténticos profesionales. Hay jóvenes de 16 años y de 17 años que han entrenado con nosotros que hablan mucho mejor, con más eficacia, que directivos de 50. De verdad, es así, porque el joven lo absorbe todo. Y además encima ahora hablan inglés, hablan idiomas, es que es todo diferente, ¿no? Así que es un gran regalo de los padres a los hijos. Sea con quien sea, con este instituto o con quien sea, llévenlos al teatro, háganles hablar, háganles que lean, porque realmente luego en nuestra vida, en una conversación, nos vamos a jugar muchas cosas, personales y profesionales. Porque en nuestra vida nos jugamos muchas cosas hablando. Y una palabra de más puede crear algo grave o puede crear algo maravilloso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Metal? Con esas bellísimas palabras vamos a cerrar la entrevista con Daniel Rodríguez, el exdirector adjunto, vuelvo a decir, del Instituto de Comunicación Empresarial. Ahora el instituto ya está en Bolivia, de manera formal, constituida, representada aquí por Nona Vargas. Muchas gracias, Daniel. Le agradezco no solamente por todo lo que he aprendido ayer, me aplacé. Fui la única, la más vieja del grupo, se aplazó ayer porque no hice el ejercicio que tenía que hacer. Está en deuda, eso nos debemos ahí. Oye, me bloqueé. Y hay toda una explicación psicológica que un poco lo comentaba yo ayer con mi hijo, porque me decían, mamá, ¿cómo es posible que no hubieras hecho el ejercicio? No pude, ¿no? Pero mire, es usted no solo muy valiente y muy honesta de decirlo también en la radio, porque creo que es importante también naturalizar el hecho de que cada persona tiene su ritmo de aprendizaje. Y nosotros eso lo cuidamos mucho. Ya vio, ¿no?, que si alguien no quiere hacer un ejercicio no pasa absolutamente nada. Sí, no me obligaron. Esto tiene que ser algo que poco a poco vaya interiorizando cada persona y lo vaya haciendo a su ritmo. Por eso somos entrenadores, porque trabajamos al ritmo de cada persona de una manera muy constructiva, de una manera muy cordial y sobre todo tratando de ayudar a que brille lo excelente que es cada persona, a que brille lo mejor de cada uno. Y por eso es un trabajo hermoso ayudar a otras personas a hablar con eficacia. Le agradezco también a Daniel el que me hubiera provocado aprender una nueva palabra. Digo aprender porque no es una palabra que nosotros la usemos. Y me fui a Google nuevamente. Hasta me lo he impreso, el papel todo, ¿no?, que es escuchante. Y la usé ayer. Dije, voy a ver que la gente me va a decir, ¿por qué has puesto escuchante? ¿Por qué has puesto escuchante, no? Y voy a leer simplemente los dos últimos párrafos de todas, creo que son tres carillas que hay sobre esta explicación que dice, escuchante es una palabra correcta. Se trata de un recurso que tiene el idioma español y que en el programa no es un día cualquiera, se aprovecha. Daniel sabrá cuál es el, no es un día cualquiera. Si los lenguajes retratan a los pueblos, dice muy poco en nuestro favor que en el diccionario de la academia esté oyente y no escuchante. Así que podemos reivindicar legítimamente esta palabra, no sólo como una riqueza más de nuestro idioma, sino como una riqueza mayor de nuestro espíritu. Me encantó. Me la sumé y ya está en mi vocabulario escuchante. Daniel, gracias a usted. Gracias, Magui Talavera. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un gusto. Nos tenemos que ir al corte, no ha llegado todavía. Mi próximo invitado es Samuel Doria Medina, espero que esté en camino. Nos vamos al corte. ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Calis. Ah, esta es una canción de Milton Nacimiento, que es un cantante, compositor brasileño.